El comercio local al final son las personas, las relaciones humanas, nuestro entorno más cercano. Hemos perdido un poco la esencia precisamente de lo humano y de lo cercano. Hacemos talleres en los que intentamos acercar la cultura a los niños y eso crea también unos vínculos importantes con las familias porque son niños que en estos ocho años estamos viendo crecer. Nosotros intentamos que el cliente se sienta amigo de la casa. De hecho, notaréis que muchos que entran nos nombran por nuestro propio nombre, nos hablan, nos preguntan por las familias. Especializarte en cosas muy buenas y un buen servicio. En la tiendecita de barrio se tiene que distinguir por eso. Nosotros tenemos un contacto muy directo con la clientela. Saben que casi siempre nosotros le buscamos una solución al problema que tenga su prenda. El servicio y la especialidad, eso lo llevamos a rajatabla al 100%, que fue lo que me enseñó a mí mi padre. Nosotros ofrecemos cariño también. Nuestros clientes son parte de nuestra vida y nos gusta mimarlo, nos gusta compartir cosas con ellos, nos gusta verlo. Me parece que es una cosa que transmitimos. Es importante recuperar en las ciudades el punto cercano y la economía circular. Yo creo que realmente es importante la economía de barrio.